Un saludo y bienvenidos un día más a Lecturas Millonarias. Hoy seguimos con esta serie de libros puramente de educación financiera, porque veo que os está gustando bastante, y tranquilos porque otra cosa no sé, pero segurísimo que los libros que tengo para mostraros de estas temáticas no me los vais a terminar. Hoy os presento Las reglas del dinero, de Richard Templar, un libro que codifica los comportamientos que han ayudado a las personas más exitosas a alcanzar sus fortunas. Como siempre, cuando hablamos de estos temas en este canal, no nos referimos a la gente rica que lo es porque así se lo han dado, sino que nos focalizamos en todas aquellas personas que se han hecho a sí mismas y que han conseguido generar una gran cantidad de dinero partiendo desde cero o desde casi cero. Esos testimonios valen oro, y a continuación veremos las claves más relevantes de su éxito. Antes de comenzar, recuerda gastar un segundo de tu tiempo en activar las notificaciones. Lo puedes hacer ahora mismo activando justo aquí abajo la campanita. Ahora sí, comencemos. Si no sabemos el motivo por el cual queremos ser ricos, no hace falta ni que comencemos, porque no llegaremos a ninguna parte. Tenemos que cuantificarlo todo, desde la cantidad exacta que nos gustaría poseer, pasando por lo que tenemos ahora mismo, hasta llegar a la cantidad de tiempo en la que tenemos previsto acumular todo ese dinero que estamos buscando. Cuando definimos estas cosas, el objetivo deja de ser algo abstracto, y se convierte en una meta concreta, medible, realista y alcanzable. Si eres de los que ven el dinero como algo malo, que solamente es cosa de gente malvada y sin escrúpulos, y piensas que este es la causa de todos los males, siento decirte que ni estás en el vídeo indicado para ti, ni estás preparado o preparada para comenzar a acumular riqueza. Jamás se puede obtener algo que se odia o se detesta. Una de las claves más potentes del mundo del dinero es conseguir que el propio dinero genere cada vez más dinero. Para eso solamente necesitamos dos cosas, acumularlo y la educación financiera suficiente como para reproducirlo o multiplicarlo. Mucha gente suele confundir el precio de las cosas con su valor real, y como consecuencia sus finanzas van dando tumbos de un lado para otro, sin lograr ningún tipo de estabilidad. Piensa siempre que el precio es lo que pagas por un determinado bien o servicio, pero no necesariamente tiene que estar correlacionado con su valor real. Para acumular una fortuna tienes que jugar al juego de los ricos, y para poder jugar a este juego primero hay que conocer las reglas. Desarrollar mentalidad de riqueza es el primer paso. Sin un pensamiento rico y constructivo, es prácticamente imposible que podamos seguir el camino hacia nuestra propia libertad financiera. Primero cambia nuestra mente, y solo después es posible cambiar la realidad. Jamás puede suceder lo contrario, y si en algún momento se da dicha situación, la mente se encargará de volver a poner las cosas en su lugar. No se puede ser rico con una mentalidad de pobreza o escasez. Es importante ser realistas, y ser también conscientes de dónde nos encontramos actualmente. Tener la humildad para aceptar que estamos a años luz de donde realmente nos gustaría estar, tanto a nivel de resultados como de formación o educación, es el primer paso para comenzar a construir un plan sólido que nos lleve hacia ese destino. La riqueza está ampliamente correlacionada con el hecho de aprender a hacer negocios. En un negocio, ambas partes deben quedar satisfechas con el trato al que se ha llegado. Es esencial conocer siempre el límite hasta el que podemos llegar en una negociación. Tener muy claro sobre qué estamos negociando. Buscar el win-win, es decir, que ganen todas las partes. Saber con qué aspectos podemos ser más flexibles para negociar. Empaparnos de toda la información posible en relación a los temas o los conceptos de los que vamos a hablar en la negociación. Mantener la mente fría y despejada. Y finalmente, saber jugar muy bien con las ofertas que realizamos. Piensa que a bajar siempre estamos a tiempo, pero subir es prácticamente imposible. Si todavía no somos ricos, al principio será importantísimo apretarnos el cinturón y tener siempre muy presentes los gastos hormiga. Eliminarlos puede suponer poder acumular esa primera base de dinero sobre la que construiremos el capital. En el caso de que tengamos deudas, primero habrá que eliminarlas. Es decir, prepagarlas tan rápido como podamos. Comenzaremos por eliminar aquellas que tengan un mayor interés y que por lo tanto nos estén quitando la mayor parte de nuestro dinero. Después seguiremos con la segunda deuda por la cual estamos pagando más intereses. Y así sucesivamente hasta que las hayamos prepagado todas y nos quedemos perfectamente preparados para comenzar a acumular el dinero sobre el cual edificaremos nuestro patrimonio. Habiendo llevado a cabo todo esto, ahora será el momento de poner nuestros talentos al servicio de los demás. Y de este modo poder crear un negocio que nos reporte beneficios, que a su vez podremos seguir reinvirtiendo para llegar a ese punto del que hablábamos al principio. Es decir, que el propio dinero genere cada vez más dinero. Piensa que aunque puede que todavía no lo hayas descubierto, tienes algo que te hace especial y que si consigues descubrir y explotar, te puede dar grandes cosas. Construir un negocio es imprescindible para lograr riqueza. Es muy difícil volverte rico siendo empleado. Si todavía no tienes tu propio negocio, no te agobies. Este vídeo y sobre todo estas últimas palabras son para que te des cuenta de que dentro de ti está la solución al problema que te planteo. Solo tú sabes qué es aquello que te gusta o que se te da bien. Y es en esa dirección hacia donde tienes que remar para encontrar las respuestas que te pueden hacer libre. Saber vender es un arte esencial que toda persona debe dominar si quiere moverse por la vida con las máximas garantías de éxito posibles. Cualquier cosa que haces en la vida es una venta. Cuando quieres ir a una fiesta con tus amigos, le tienes que vender a tu madre los motivos por los cuales te tendría que dejar ir. Cuando te gusta una chica o un chico y quieres que salga contigo, lo mismo. Y así sucede con todo. Vender es imprescindible, tanto en los negocios como en cualquier otro aspecto de la vida. Las personas ricas, hechas a sí mismas, que han creado grandes negocios, siempre fueron grandes vendedoras. Algo que también dominan son los mercados de valores. Y aquí volvemos a enlazar con lo que ya hemos visto antes en relación al precio y el valor. Las grandes inversiones son aquellas por las que se paga muy poco por algo que tiene muchísimo valor. En una burbuja, por ejemplo, suele suceder lo contrario. Es decir, se tiende a pagar precios altísimos por cosas que realmente o bien tienen mucho menos valor en relación a lo que se está pagando por ellas, o bien directamente carecen de dicho valor. ¿Has escuchado alguna vez aquella frase que dice que en una crisis los ricos se vuelven cada vez más ricos? Pues eso tiene una lógica enorme. Cuando se vienen abajo los mercados financieros es cuando surgen las grandes oportunidades y cuando podemos comprar acciones que están claramente infravaloradas a precios absolutamente ridículos. Los ricos saben eso y además disponen del capital para llevar a cabo este tipo de operaciones. Cuando en una crisis la mayoría de la gente se está quejando de los políticos de los bancos y de la peluca de Trump todos aquellos que tienen educación financiera están comprando acciones como locos. Lo mejor de todo es que no necesitamos ser millonarios para actuar de esta manera. Con tener educación financiera y algo de dinero es suficiente. Una crisis nos puede cambiar la vida. Es importante que invirtamos solamente en aquello que podamos entender y si no será mejor que nos decidamos por otro tipo de inversión más simple como por ejemplo los fondos indexados. En lecturas millonarias estamos preparando algo muy interesante en relación a este tema. En unas semanas daremos más detalles. Volviendo al negocio propio tenemos que ser capaces de desengranarlo como si de un puzzle se tratara y ver cuáles son los aspectos que menos dominamos o que más tiempo nos hacen perder. Probablemente cuando los detectemos estaremos delante de aquellas cosas que debemos delegar a otras personas para que nosotros podamos seguir siendo productivos y continuar con el crecimiento del negocio. La gente exitosa jamás desaprovecha las buenas oportunidades. Hay que saber cuándo es el momento indicado para llevar a cabo una determinada cosa. Debemos aprender a batear en el momento preciso. Ser lo suficientemente serios cuando sea necesario. Tener muy claro lo que hacemos, el por qué y hacia dónde vamos. Y finalmente guardar un aspecto agradable a los ojos de los demás. Eso siempre nos va a abrir puertas. Tenemos que romper con muchos de los mitos sobre el dinero con los que nos han llenado la cabeza desde la infancia. Fíjate que en los comentarios de la mayoría de vídeos similares a este siempre sale alguien que maldice a los ricos y a toda su familia. Eso sucede a causa de la percepción que la sociedad tiene sobre la gente rica. Y aquí hay un error conceptual enorme. Sí que es verdad que existen muchas personas adineradas que son imbéciles a más no poder. Pero en este punto el dinero simplemente les está exagerando un rasgo que tienen teniendo dinero o sin tenerlo. O es que no has visto nunca un pobre que sea imbécil. Lo único que hace el dinero es exagerar los rasgos de una persona. Si se es imbécil sin dinero, con dinero se es todavía más imbécil. Y si se es una buena persona sin dinero, con dinero esos rasgos también se acentúan. Hay grandes emprendedores y personas de negocios en todo el mundo que se han hecho a sí mismos y que han conseguido acumular una cantidad de riqueza enorme. Millones de personas anónimas que de la nada han conseguido auténticos imperios y que gracias a sus logros y a sus obras altruistas, otras personas han salido altamente beneficiadas. No nos quedemos solamente con lo malo de la riqueza, porque recuerda que el dinero no es bueno ni malo, es una cosa o la otra según como sea la persona que lo emplea. Si queremos tener dinero no lo podemos odiar porque jamás conseguiremos algo que en el fondo rechazamos. Démosle la vuelta a esta situación para cambiar nuestra vida. Transforma tu mentalidad primero y solamente después podrás modificar tu realidad. He creído conveniente ponerle bastante énfasis en este último punto porque son cosas que en un gran número de ocasiones se malinterpretan. Hablar de riqueza de dinero en muchas casas no está bien visto y son temas que si se pueden evitar se evitan y cuando no se pueden evitar suele ser para recriminar el comportamiento de aquellas personas que tienen dinero. A consecuencia de esto crecemos teniendo creencias completamente erróneas en relación al dinero que evidentemente nos limitan después en la vida e impiden que podamos desarrollar todo nuestro potencial. La consecuencia directa de todo esto es la mediocridad y el echar por la borda muchas de las grandes cosas que seríamos capaces de crear si no tuviésemos estas creencias limitantes que nos arrastran a hacer lo de siempre. Para poder marcar una diferencia y tener un futuro completamente diferente al de las personas que tienen una mentalidad de pobreza la educación financiera es algo fundamental. Pero todavía es más importante ser lo suficientemente humildes como para reconocer en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en relación a nuestra formación. Para poder avanzar tenemos que darnos cuenta de dónde nos encontramos en este preciso instante. Si estás al principio de tu formación o en un nivel intermedio-bajo no pasa absolutamente nada. Al contrario esto es una gran noticia porque significa que estás en la mejor situación para comenzar a aprender. Cuando yo me di cuenta de esto hace ya muchos años mi vida cambió por completo porque me puse en la sintonía mental correcta para comenzar a transformar la realidad que tenía en aquel momento. Si te encuentras en estos primeros niveles de tu formación comienza a prepararte porque en septiembre llegamos con algo absolutamente brutal. Os lo he ido comentando un poco durante esta semana por Instagram pero la cosa está en que comenzamos ya la cuenta atrás para presentaros esto de lo que os hablo. Hemos creado una guía que puede poner en otra realidad a todas aquellas personas que se encuentren en los primeros niveles de su formación. Dicho de otro modo hemos reunido todo aquello que a mí personalmente me cambió la vida y lo hemos sintetizado en algo súper práctico concreto y de fácil comprensión. La verdad es que he quedado muy pero que muy contento con el resultado pero bueno de momento no os digo nada más que me extiendo y poco a poco ya iremos dando más información al respecto. Eso sí márcate septiembre como fecha a tener muy en cuenta porque te interesa. Muy bien gente pues ahora sí que después de este rollo me despido. Recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!